ok bienvenidos al curso taller calibración sísmica este es el tercer vídeo en cuanto al método analítico estamos haciendo la secuencia de pasos para la calibración sísmica usando la aplicación p3 el 2015 bueno como hicimos anteriormente vamos a hacer igual time ya esto lo habíamos hecho lo vamos a hacer más rápido ahora hicimos acá aplicamos los ni hasta shops vuelvo y repito hasta lo vimos en los vídeos anteriores aquí lo dejo por defecto le digo acá aquí vuelvo a 6 igual time cambio aquí aquí donde me va a detener un poquito aquí donde le voy a indicar la generación del sintético o synthetic generation verificó mi pozo verificó mi datos de entrada aquí voy a cambiar mis datos en este caso va a ser a mr 25 6 p y verificó mi sonico calibrado mi registro sonico calibrado aquí igualito método analítico se me olvidó resaltar método analítico y ondicular rique eso no ha variado ahora lo que estamos es variando simple y llanamente los datos sísmicos para ver los resultados ok todo lo demás es lo mismo que en los vídeos anteriores y le decimos apply vamos a ver que los resultados que me dan en correlección atrás me dice vas a tener una tiene una correlación de 0 83 y debe aplicar menos 26 milisegundos en desplazamiento en tiempo no he calculado la fase como dije anterior en el vídeo anterior no voy a correlección le doy a compute face misty me paro en mi correlección atrás verificó mi cuadro aquí a la esquina superior derecha cuando me paré en la línea roja de mis puntos máxima correlación en correlección atrás como lo estoy haciendo ahorita y me dice debes aplicar vas a tendrá un baja vas a obtener una correlación de 0 82 de 88 por ciento si aplicas un desplazamiento en tiempo de menos 20 milisegundos y haces y rotas la fase 62 grados entonces menos 20 milisegundos como lo hice anteriormente ahora es menos 60 y 2 verificó disculpen aquí es menos 20 milisegundos confundí un dato de el de rotación de fase con el desplazamiento en tiempo le doy a alinear por chip luego aplicar a play ok me voy a mi ondicula botón 3 sobre ella open in a world to box y aquí en face manipulation me paro de nuevo 62 grados positivos 62 le doy ok me cambió la ondicula y que me indica logré obtener una correlación de 0 88 por ciento haciendo un desplazamiento de 20 milisegundos menos 20 milisegundos y una rotación de fase de 62 ya he logrado ajustar mis datos de migra mi dato sintético con mis datos de sísmica de superficie hacemos un zoom si queremos hacer un ver en detalle y fíjense que esto está tiene una cierta rotación los datos sintéticos y fíjense que los datos sísmicos o que están haciendo papel de datos de superficie tienen una rotación es decir que he logrado una bastante correlación entre el sintético y los datos de superficie de aproximadamente de 0 88 o 88 por ciento bueno muchísimas gracias por la atención